Muy buenas noches amigos y amigas de mis canales en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, Luis A. Rituales de Magia, Luis A. Rituales de Magia Blanca para ti, donde ya no me llamo Luis A, sino me llamo Sindra Dark. Y no se olviden que también tengo el Instagram, luisa.tarot. He levantado la cámara para que puedan ver. Lo pueden hacer en cualquier recipiente, cualquier día y cualquier hora. Cualquier día y cualquier hora. Pero para que ustedes lo puedan visualizar mejor, voy a agarrar este pírex. Todos nos desesperamos cuando no tenemos dinero, cuando no nos vienen cosas buenas. Lo que se llama la prosperidad y la abundancia. Yo puedo desearte a ti que tengas prosperidad y abundancia. Con solo decirlo, ya es un decreto. Y según mi energía puede llegarte, puede llegarte y puede facilitarte todo. Voy a hacer un video de este ritual para atraer la prosperidad y la abundancia. La prosperidad y la abundancia. En la prosperidad tengo entendido que está la salud, el dinero y el amor. Tengo miel, tengo azúcar, cualquier azúcar, cualquier miel, tengo agua y tengo una cuchara de madera. Una cosa voy a decir a los aprendices que justo estaba hablando ayer con una amiga. Que me dice, claro, uno hace un canal, hacen un canal y quieren ganar suscriptores. Y como han visto que el tarot es lo que está dando más. El tarot y la brujería y los rituales, curaciones y hechizos y todo esto está dando más visualizaciones. Pues lo único que hacen es copiar. Entonces, para los malos entendedores o los malos difundidores de información. Aquí tengo una jarrita con agua del caño, del grifo, agua fría, agua corriente. Aquí no entra ni la vela, perdón, ni la luna llena, menguante, no embarazada, qué sé yo. Cómo le llaman a la luna llena, cuarto menguante, media luna, qué sé yo. Agua común y corriente, ni dormida en la luna, ni dormida por el sol. Agua común y corriente. Siempre el agua se tira de arriba para que caiga obviamente hacia abajo y haga ese efecto de burbujas. Ahora, no me preguntes qué cantidad de agua. Usa tu lógica y usa tu imaginación. Lo único que te voy a decir es que tanto el azúcar como la miel, no necesitas echar medio frasco de miel para sentirte con la prosperidad y la abundancia. Vas a colocar la miel y la vas a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Listo. Vieron que no me demoré mucho. Vas a coger el azúcar y vas a añadir azúcar también en sentido contrario a las agujas del reloj. Este es el secreto de la miel y el azúcar para la limpieza. Y en sentido a las agujas del reloj con cuchara de madera porque cuando el trabajo está listo recién metes las manos. Gran error de algunos que meten la mano aquí. Y giras en sentido contrario a las agujas del reloj con la intención de disolver el azúcar y con la intención de disolver la miel. Ni miel ni azúcar debe quedar aquí. No te tomará mucho tiempo para que el azúcar se disuelva. Vuelvo a repetir cualquier día, cualquier hora y cualquier azúcar y cualquier tipo de miel. Cualquier azúcar es azúcar blanca, morena, lo que tengas. Una vez que has disuelto vas a coger el culo de la cuchara, la base de la cuchara. Aquí la palabra culo se usa mucho en España, así que no se sorprendan. Y haces este sonido. El sonido de un cuenco tibetano. Este ron ron. Y vas a concluir con tres golpes secos. Ahora sí, recién metes tus manos. Solo las manos. Solo las manos. Y si acaso, y si acaso, a tu rostro. Donde el agua que vaya a tu rostro, coja tu frente y tu boca. Y comienzas a lavarte. De esta forma, giras tu mano. No es así como te enseñé. Por favor. Qué errores cometen. Qué errores cometen. Qué tonta es la persona también para creer. De esta forma. Pones tu palma. Y cedes tu energía. Y limpias tu energía. Esta palma. Cedes tu energía. Y limpias tu energía. Qué vas a lograr con este lavado que puedes hacer tres veces a la semana. Por eso te digo, y repito, no necesitas medio kilo de azúcar, ni medio galón de miel. Y buscaremos la prosperidad y la abundancia. Que venga la prosperidad, la suerte. Para el dinero. Para la salud. Para que venga todo lo bueno hacia nosotros. Ahora, ni trapo, ni servilleta, ni papel, ni nada. De esta forma, vamos a lograr que se seque. Mira. De esta forma. Estamos limpiando nuestra fuente de emisión de energía. Que son las palmas de la mano. Ok. Cualquier día, cualquier hora. Esto lo tiras al basuré, perdón, al water, al lavadero, donde tú quieras. No pasa nada. Aquí hemos recogido toda la mala energía y, como no, lo que evita que prosperemos y sigamos adelante. Recuerden, luisa.tarot en Instagram y en los canales de siempre. Un favor, suscríbanse al canal de Talles, Flores y Sabores, que es el canal de mi cuñada. Y síganos por ahí, porque por ahí también yo cocino, colaboro. Y no se olviden, tengo una cantidad de subcanales y con miles de videos. La cocina de Joselo, la cocina peruana de Joselo, los jugos de Joselo, las manualidades de Joselo, las ensaladas de Joselo, las sopas y cremas de Joselo. Tengo un montón de videos. Mírenlos antes que otros me lo copien. Y tengo el teléfono WhatsApp, que es el más 34 640 30 23 23, más 34 o 0034, son el código internacional de España. Y 640 30 23 23 es el celular o móvil donde ustedes solo pueden escribirme. No me llamen, escríbanme para pedirme algún tipo de trabajo de los que ya estamos acostumbrados, como la copa, el secreto de la copa y el piensa en mí con el plátano congelado. Hasta pronto y que así sea, que así sea, que así sea. Ven cómo se van secando las manos. De esta forma también hidratamos la piel. Ok, bendiciones.